Un montón de veces, en vez de hacernos alguna nota por algún resultado que tenemos, somos noticia por la ropa que llevamos. Le dicen La Negra. Tiene 35 años y nació en Lomas de Zamora. De día es preceptora, docente de educación física y trabaja en la fábrica familiar de trofeos y medallas en Avellaneda. Cuando termina la jornada laboral, se va directo al cenar de entrenar. Es la capitana de la selección mayor de beach handball de la Argentina, las kamikazes. Hace más de 10 años que practica un deporte no tan conocido ni con tanto apoyo como otros. Con sus compañeras consiguió una medalla de plata en los World Games y varias de plata y bronce a nivel panamericano. Sueña con vivir del deporte. Hoy nos sentamos alrededor de la olla para hablar de deportes y machismo con Florencia Ibarra. Capítulo 6. Machismo y deportes. ¿Se puede vivir del deporte en Argentina? Qué difícil. Depende. Te puedo decir que depende. Es difícil, pero si sos un deporte olímpico, hoy en día tenés más facilidades para poder llegar a vivir de esto. Y en el deporte que vos hacés, contanos un poco cómo empezaste a practicarlo, cómo desarrollaste tu carrera, cómo fueron los primeros entrenamientos, el primer acercamiento. Y en realidad yo juego al handball indoor, acá en nuestro país no hay handball playa a nivel clubes ni nada por el estilo. Así que hace 10 años hicieron una prueba de jugadoras para empezar con este proyecto de beach. Y a partir de ese momento ya empezamos. Y bueno, somos todas jugadoras de indoor, de handball indoor, handball sala. Y en ese momento empezamos rotando por varios parques. Estuvimos en distintos parques, ya no me acuerdo en cuáles. Y nada, bueno, siempre con un pedacito de arena, ni siquiera teníamos una cancha entera. Un pedacito, los arcos que llevábamos caños y los armábamos y los desarmábamos y le pegábamos al palo. Obviamente se desarmaba el arco, así que teníamos que tener buena puntería. Y bueno, hace un par de años atrás estuvimos en Parque Sarmiento, que había un lugar un poco más amplio, pero con muy poca arena. Y gracias al proyecto de las chicas de handball que salieron oro olímpico ahora en los últimos Juegos Olímpicos acá en Buenos Aires, hicieron hace un año y medio una cancha de arena en el Senar. Bien, pero hasta ese momento no estaban recibiendo apoyo, porque por ahí a priori, sin saber, parece que hay deportes que tienen determinado apoyo desde el Estado y otros que no. Y en general esos deportes son los que juegan los varones. Sí, sí. Hace un tiempo, a partir de que apareció el ENAR, hay como un apoyo un poco más amplio. Pero la realidad es que nosotros no tenemos apoyo. Los chicos tuvieron, pero la camada esta de los juveniles, el apoyo. El Hockey Social es una disciplina que proviene de la adaptación del reglamento del Hockey 11 a las canchas de Papi Fútbol, que son la infraestructura deportiva que hay a lo largo y a lo ancho de todo el conurbano bonaerense y en particular de donde nosotros somos, que es del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. El planteo de por qué adaptamos el reglamento de 11 a las canchas de Papi Fútbol es porque creemos que el deporte es un derecho, un derecho del niño, de la niña y en realidad también un derecho humano y que por tal motivo no puede tener que ver con la posibilidad que tenga cada niño o cada niña en su hogar de cubrirlo económicamente, ni tampoco puede ser una cuestión que tenga que ver con el género. No puede no tener posibilidades alguien de hacer deporte por su género. Por lo tanto, al ver que los clubes estaban poblados de niños, por suerte, veíamos la falta de niñas y de adolescentes y de mujeres tomando un rol activo en la vida del club. Las veíamos acompañándolas, las veíamos como madres, las veíamos en el bufet, las veíamos, pero nunca portando la camiseta y llevando adelante la tarea de defender su barrio y su club a través de esa camiseta. A través de la liga lo que logramos es que los clubes se pueblen de mujeres, de niñas y de adolescentes en distintos roles, en donde no solo fueron jugadoras, sino que ahora también son delegadas de su club y esto hace que haya un piso de igualdad en donde las decisiones que tienen que ver con las instituciones del barrio realmente las tomen todas y todos y no que siga reproduciendo ese esquema de la sociedad en general y que por supuesto se traslada al deporte como a cualquier ámbito de la vida, que es el de la mujer espectadora y quieta y el hombre activo que lleva adelante lo que quiere por gusto, por placer, por ocio y por trabajo. ¿Y cómo surge el nombre de las kamikaze? ¿Cómo es la historia? Y la historia tiene un poco que ver con esto que te contaba de cuáles eran las condiciones de entrenamiento y cómo hacíamos todos los días para poder ir a entrenar, que la cancha se inundaba y teníamos que corrernos o tirarnos los charcos y seguir adelante. Y hay un periodista que se llama Nicolás, que más o menos nos maneja las redes y demás y estábamos en el Mundial en Budapest y justo se larga a llover en un partido que era muy importante para nosotras que nos clasificaba a los Juegos Mundiales del año próximo y se larga a llover y teníamos que ganar y bueno, nada, nos tirábamos de cabeza y el hecho de que esté la lluvia y que las condiciones de la cancha tampoco sean las ideales, nosotras estábamos acostumbradas, como que transformamos eso negativo en algo positivo en ese momento, que es de lo que nos agarramos muchas veces para poder seguir en transformar lo negativo en cosas positivas y él al vernos de esa manera le recordó el Parque Sarmiento todo inundado y demás y ahí nos puso el apodo de las kamikazes. Yo creo principalmente que la discriminación sin duda tiene que ver con algo cultural y social y de ahí partimos a que la mayoría de los dirigentes no inviertan y por ahí no nos acompañen de la manera que deberían, pero sí creo fuertemente que tiene que ver con una discriminación social y que si bien por ahí hoy en día hemos cambiado un poco esa perspectiva, queda mucho camino en adelante y para que nos empiecen a pagar, para que el fútbol sea profesional, primero creo que hay que entender y hay que mejorar un montón de otras condiciones que no tenemos, como por ejemplo la mayoría de los equipos no hablar de los equipos grandes, sino de los equipos más chicos que no tienen lugar de entrenamiento la ropa, nada, que por ahí las jugadoras no pueden ir a entrenar todos los días por el simple hecho de que trabajan entonces creo que hay un montón de condiciones primero que tenemos que mejorar antes de conseguir un salario y creo que mejorar esas condiciones nos va a llevar por el camino a llegar a la profesionalización del deporte pero creo que a poquito tenemos que ir mejorando principalmente que el torneo sea un poco más competitivo que los equipos puedan contar con sus jugadoras, que las chicas tengan espacio para entrenar, que tengan pelotas, un gimnasio todo eso que todavía falta hoy en día y que por supuesto es trabajo de los dirigentes pero también por ahí un poco nuestro de convencer y cambiar un poco la mentalidad de la gente y hacerles entender que las mujeres tenemos el derecho a hacer lo que nosotros queramos ser y en este caso ser jugadoras de fútbol y bueno en un futuro soñar con la profesionalización pero no cercano porque creo que quedan un montón de cosas por mejorar pero creo que sí, que principalmente hay que cambiar la mentalidad no solo de la sociedad sino también de los dirigentes y nada, hacer que ellos los acompañen para que el fútbol femenino crezca ¿Y aparecen en algunas noticias cuando hay cobertura periodística sobre los logros que van conquistando? Muchas veces el acento está puesto por ejemplo en la ropa que llevan puesta digo, hay una discriminación y hay un sexismo que todavía está vigente en los medios y con ese sexismo y con esa óptica se mira el deporte que vos practicás ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro? Sí, sí, la verdad es que bueno, la indumentaria que llevamos se ve que no sé, genera cosas la realidad es que a nosotros nos resulta cómoda y defendemos la ropa que nos ponemos porque nosotros jugamos a un deporte que es de playa y por lo general se juega en lugares que hace mucho calor y estás corriendo Sin embargo tienen que dar explicaciones por eso, porque el machismo es así Bueno, todo constantemente y bueno, yo que lo practicaba antes que muchas veces, no sé no aceptaba a ciertas personas por la ropa que usaba y como que estaba limitada en algún punto pero por una cuestión de lo que es la sociedad, ¿no? Más que nada porque en realidad no tendría por qué llamar tanto la atención, pero la llama Y sí, y un montón de veces en vez de, no sé, de hacernos alguna nota por algún resultado que tenemos o hacernos conocidas por los resultados y por los logros y por los esfuerzos somos noticia por la ropa que llevamos Sí, lo cual demuestra que bueno, siguen siendo machistas los medios de alguna manera Y sí, 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 porque no tendría por qué llamar la atención o sea, es nuestra ropa, es nuestra indumentaria, la defendemos y nos gusta y nada, y hay otro montón de cosas mucho más importantes que hablar que de eso Tienen también una pata social, han apoyado distintas causas y se han comprometido con diferentes causas que las han convocado, ¿no? Sí, sí, sobre todo ahora, bueno, después de la repercusión de los juegos Sí, nos involucramos mucho más y hemos salido en campañas de violencia de género y violencia infantil porque las chicas incluso son chicas de 17, 18 años Entonces, sí, gracias a eso pudimos, porque esa parte de última siempre estuvo pero tampoco es que teníamos la posibilidad como de desarrollarlo y ahora por suerte sí tenemos la posibilidad y nos gusta Claro, y relacionado a eso, en estos años se está viviendo como una revolución feminista se habla de la agenda que venimos llevando adelante desde el feminismo en todos los espacios se dio una discusión muy grande en el Congreso ¿Cómo repercute eso en el ámbito del deporte, en el ámbito que vos te mueves? Y la realidad es que sí, se vienen viviendo un cambio bastante importante me parece que es súper positivo y está buenísimo y si bien todavía, no sé si es más, si bien el cambio viene siendo a partir de hace varios años creo que estos últimos meses, este último tiempo fue como mucho más fuerte y no es que se vea tanto todavía en el deporte que nosotros practicamos Sí, me parece que ya, por lo menos en lo que habla de nuestro deporte hemos equiparado mucho a lo que es el beach humble masculino y creo que hoy en día se puede decir que estamos a la par y nada, como debería ser, o sea, no debería ser noticia Hay banderas y pancartas, hay pecheras estampadas hay olla popular calentándose en el fuego hay plazas de mayo y bombos que agitan la noche hay represores sueltos, hay pibes detenidos, hay mujeres golpeadas hay una pelota, un arco, un área hay una delantera, una abogada todo eso hay en la escena ella junta argumentos, analiza textos, resoluciones y sentencias revuelve la olla se acomoda la pechera abraza mujeres y pibes bate el aire con el bombo se pone el pañuelo el blanco en la cabeza y el verde en el cuello baja la pelota con el pecho con ese pecho hecho de fuego y escupe con la misma convicción a represores, al gobierno, a los violentos Bueno, este programa se llama La Olla así que siempre preguntamos a las invitadas qué les gustaría poner en la olla a modo de deseo, a modo de conjuro ¿qué te gustaría poner en la olla, Flor? Y lo que me gustaría poner lo primero que se me viene a la cabeza es que después de este boom que fue el Beach Handball en los Juegos Olímpicos de la Juventud que esto pueda continuar y seguir y que cada día crezca más este deporte que yo, por ejemplo, hace 10 años que practico y recién hoy por esta medalla se hizo más conocido y que no se pierda eso que tanto costó y que tan valorado fue en el durante que el después haya servido para algo y que esto pueda continuar y que cualquiera que quiera pueda jugar Beach Handball en Argentina Muchas gracias No, gracias a ustedes Las mujeres, lesbianas, travestis y trans faltamos en los medios de comunicación pero acá en La Olla tenemos lugar suscríbete al canal de Destape y seguí mirando todos los capítulos de La Olla